En la actualidad cada vez son más las personas que inician tratamientos de ortodoncia. Las alternativas pueden ser variadas, cada una con ventajas y particularidades. En este espacio de Doctor en Casa vamos a hablar sobre la ortodoncia lingual, conocida como ortodoncia invisible, pues los brackets se fijan en la parte posterior de los dientes. Preste mucha atención a esta entrevista. En Doctor en Casa estamos hoy día junto al doctor Cristian San Martín. Él es director clínico y fundador de Clínica OLA. Muchísimas gracias Cristian por estar hoy día con nosotros en el programa. Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme. Feliz de participar acá. Qué bueno. Fíjate que vamos a hablar de un tema que es muy interesante a propósito de la ortodoncia, que es un tremendo tema dentro de la ortodoncia. Y vemos que cada vez más gente y de distintas edades se está haciendo estos tratamientos. Por supuesto, antiguamente eran como muy relegados a los niños. Yo no veía pocos adultos con el tema de la ortodoncia, pero con el tiempo vemos cada vez más adultos incluso en este tema. Vamos a hablar de la ortodoncia lingual y nos gustaría definir un poco ese concepto de ortodoncia lingual. Sí, la ortodoncia lingual es la ortodoncia donde los brackets van por detrás de los dientes. ¿Ya? O sea, imagínate, los brackets que uno siempre los ve por fuera, resulta que ahora están por detrás de los dientes. No se ven, no se observan nada. Entonces, rápidamente fue adoptado como ortodoncia para adultos. ¿Ya? Porque los adultos tenemos requerimientos sociales, trabajamos, damos la cara al público y no queremos andar con estos frenillos por fuera. Claro. Entonces, es la misma ortodoncia que conocemos, pero ahora va por dentro. Y como decías tú, la ortodoncia es un tema dentro de la odontología. La ortodoncia es la primera especialidad odontológica como tal. Hace más de 100 años que es una especialidad aparte. Es una especialidad más bien médica. No es tan cosmética ni que se preocupa del diente en particular porque incluye crecimiento y desarrollo, maxilares. Es algo realmente más complejo. Es más complejo en su preparación y es más complejo en su solución. Entonces, se requiere especialista en este tipo de tratamiento. Correcto. Cristian, tú hablabas de esta ortodoncia respecto a la ortodoncia externa, la que se ve. ¿Qué ventaja frente a esta tiene, a la ortodoncia tradicional, al autofrenillo externo? ¿Hay ventajas? Mira, yo soy especialista en ortodoncia lingual y me dedico exclusivamente a ser ortodoncia lingual. Hace más de 10 años, pertenezco a un board, al board más antiguo, al board de la sociedad europea. Como tú bien sabes, algunas especialidades médicas y algunas odontológicas, tú puedes optar a un board, lo cual es muy importante que lo aclares, porque significa que tú demostraste frente a la comisión más importante del mundo que eres capaz de solucionar el menú de problemas más importantes. No cabe en la certificación más alta que existe. Yo me dediqué con pasión a esto desde hace 10 años y esto fue porque yo antes de eso hacía la ortodoncia tradicional, como todos. Pero yo no sé, te voy a decir que 7 de cada 10 pacientes me decían oiga doctor, ¿cómo está? ¿Cómo va con tu bracket? No, súper bien, pero ¿doctor, cuándo me saca los brackets? Porque en realidad ya estoy un poco cansado y entonces incluso me llegué a cuestionar, de verdad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque si yo estoy haciendo un tratamiento con buena voluntad y todo, y los pacientes parece que estuvieran disconformes con llevar estos aparatos. Y ahí empecé con la ortodoncia lingual e inmediatamente bajó la ansiedad, o sea, bajó prácticamente la gente ya el hecho de no llevarlo, no mostrarlo socialmente, se acabaron esas preguntas, se acabó la ansiedad y la gente los lleva más tranquilos y va entendiendo y va viendo cada día las mejoras. Como te dije, la ortodoncia es la primera especialidad ontológica porque trata un problema que es muy importante, que es la estética y todos tenemos esta aspiración de tener los dientes derechos. Imagínate a alguien, yo creo que tú tienes los dientes bien derechos, pero imagínate a alguien que tenga este problema socialmente invalidado. Entonces fue la primera preocupación, fue como la primera preocupación, ¿cómo lo hacemos para poder tener los dientes derechos? Ahora, respecto del público que puede acceder a esto, ¿es para adultos? ¿tiene alguna contraindicación? ¿Hay pacientes que por algunas causas no lo puedan, no pueden utilizar esta técnica? ¿Cómo se maneja eso? No hay, no existe ninguna diferencia con respecto a la ortodoncia tradicional. Todos lo pueden usar, no hay ninguna contraindicación, no existe hasta el momento, es lo mismo. Solamente de que tiene ventajas porque es una tremenda, tú sabes que la medicina y la ortodoncia dentro de la parte médica ha evolucionado, pero cualquier cantidad de los últimos 10 años. Yo creo que estuvimos como 40 años más o menos detenidos y ahora los últimos 10 se vino este y los cambios médicos realmente ocurren. Podemos solucionar problemas que antes eran de solución quirúrgica, por ejemplo, ortodóncia quirúrgica, problemas de los maxilares y ahora resulta que no necesitamos tanta cirugía, los tratamientos sí son más rápidos, o sea, ha habido una revolución, así lo llaman en todo el mundo, con estos tipos de tratamientos que ahora los adultos pueden acceder y pueden obtener probablemente soluciones estéticas que ni siquiera operando la nariz que lo hacen los cirujanos con todo respeto o tirando la sonrisa te da efectivamente una solución increíble con respecto a la estética. Hay un concepto que hablan de tecnología de personalización, de bracket 3D, si nos puedes explicar un poquito esos conceptos. Sí, tal cual, mira, yo cuando estudiaba nos decían, ustedes más adelante van a poder hacer esto 3D, era como un sueño hacerlo 3D, ahora es una realidad, resulta que los dientes no solamente tienen que verse en línea, sino que la mordida tiene que encajar perfectamente y para eso es necesario mover todos los dientes en forma individual. Antes los brackets, o bueno, todavía los que son por fuera son estándar, no son individuales y era mucho más difícil. Ahora es una realidad. Correcto. Es decir, y eso se produce en una calidad de tratamiento. Absolutamente. Cristian, y en tema de costos, esta alternativa versus la, comillas, la tradicional externa, ¿cómo anda? Mira, resulta que ahora hemos podido bajar los costos al nivel de que esto es revolucionario también, porque al principio los materiales, los traslados, los laboratorios eran mucho más caros y ahora hemos llegado prácticamente al mismo nivel. Pasan algunos años para que los mismos aditamentos bajen de precio y ahora realmente no hay ninguna diferencia. No existe ninguna diferencia entre un tratamiento de ortodoncia vestibular con un tratamiento de ortodoncia lingual en cuanto a precio. Y esto es realmente hace poco. O sea, los precios son los mismos. Correcto. Interesante, fíjate. Interesante también para las personas que están viendo el programa, entonces entender un poquito más de esta tecnología, de este procedimiento, de esta ortodoncia lingual e invitarlos a conocer más en Clínica Hola. Si nos puedes dar alguna dirección web, redes sociales, para que las personas puedan consultar, acercarse a lo que están haciendo ustedes. Sí, yo creo que Clínica Hola hay que buscarlo en Instagram. Yo creo que ahí esa es la mejor opción como para hoy en día la gente ocupa harto redes sociales o Facebook y en Clínica Hola pueden verlo o en la página web también. Perfecto. Buenísimo. Vamos a poner todos los datos acá abajito entonces para que las personas ahí lo puedan copiar ahora que están viendo el programa y puedan consultar directamente sobre esta gran tecnología. Cristian, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa y por traernos este contenido tan interesante para nuestros televidentes. No, muchísimas gracias a ustedes y encantado de poder conversar contigo y feliz que poder mostrar esto. Muchas gracias, que tengas una buena jornada. Muchas gracias. Igualmente, buena semana. El tratamiento de ortodoncia lingual es apta para todo tipo de pacientes y se realiza a la medida de cada persona, por supuesto. Si desea volver a ver este segmento puede hacerlo en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Hacemos una pausa y volvemos con más programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!